ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa, que hay rechazo de los alcaldes metropolitanos a las reuniones de seguridad que convoca el gobierno independiente, dicen los informantes que la reunión del miércoles pasado, los alcaldes que se ausentaron fueron de Escobedo Clara Luz Flores, de San Nicolás Víctor Fuentes, Francisco Cienfuegos de Guadalupe y Adrián de la Garza Alcalde de Monterrey. La inconformidad, es que en cada reunión, el bronco, no les permite exponer la problemática de cada municipio, y solo hace un monólogo sin participación de los asistentes. Los infiltrados escucharon a los alcaldes decir, que por eso, los índices de inseguridad van en aumento, pues el estado no encabeza la coordinación y tampoco permite opinión, de cada municipio. ADC presentó, Los Infiltrados. ADC presentó, Los Infiltrados.